Yo en realidad creo que hacía falta un programa como este. Me parece algo rompedor, algo nuevo. Me encanta eso de empezar por el principio. Por los compositores, por esos artistas desconocidos. A mí me ha enganchado. Y creo que al espectador también le va a cautivar. Programas musicales hay mucho. Pero este es diferente. Nunca se ha visto nada igual en televisión. Es algo que no se ha hecho hasta ahora. ¡Vais a lucidar! La gente realmente se va a sorprender. Hit, la canción. Muy pronto, estreno en La Uno. ¡Gracias!